Yo puse el esfuerzo Y ella lo deseaba Yo el hondo silencio Y ella la palabra Yo senda y camino Y ella la distancia Yo puse los ojos Y ella lo miraba Quise entre mis manos Retener el agua Y sobre la vela Levanté mi casa Me quedé sin manos Me quedé sin casa Fui raíz oscura Y ella tronco y ropa Para que la cuenta Del amor sumada Ella puso el cuerpo Yo el cuerpo y el alma Era todo viento Yo toda montaña Yo pura resina Y ella pura llama Una noche oscura Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Cláusulé las puertas Para no llamarla Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa De la madrugada Me quiten la vida Para no matarla Yo lo puse todo Pida cuerpo y alma Ella Dios lo sabe Nunca puso nada Nada Grave su memoria